Música 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 Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Mankeraz y estamos aquí en un momento con suscriptores y hoy nos encontramos aquí acompañados por el señor Nachete alias Wittesunder, hola Hola Pismag Oye Nacho, se te cae la babita ahí por un lado te estoy viendo con la babita Hola, no me mires No, no ¿Tienes una crisis de identidad eh Nacho? No, es que si... ¿Qué te pasa? Bueno, nos encontramos aquí en Sevierta y Platanomilla para hacer un nuevo evento en el cual nos encontramos en el parkour majestuoso de Charlie, un parkour que consta de 3 fases que hemos montado el señor Chemita la señorita Nacrum y yo para todos vosotros como siempre no me encuentro solo sino que en el día de hoy nos encontramos aquí acompañados de un montón de platanitos un saludito a todos y bueno vamos a intentar Nacho pasarnos el parkour nosotros también porque ya veis que todo el mundo está intentando pasárselo y hay un montón de gente con lo cual venga Nacho 3, 2, 1, vamos a ver quién gana ¡Go! Vale, recuerdo que tenéis la IP abajo en la descripción es 1.8, es premium y también hemos hecho diferentes eventos este es el tercero que hacemos, hicimos el primero que fue un wipeout, adiós Nacho el segundo que fue el laberinto del platanotauro y este es el tercero ¿vale? con lo cual si queréis más eventitos como este pues estar atentos a mi twitter porque avisa antes de grabarlo la verdad que nos lo curamos bastante y esto lo hacemos para todos vosotros así que dejad un likecito en el vídeo si queréis más eventos como este vale, perfecto Nacho, yo ya me he pasado a la primera fase ahora ya estoy en la segunda siguiendo aquí a un montón de gente pero cuidado porque hay un montón de personas que se están quedando paradas y no he llegado ¡Ah! ese señor se cayó, perfecto ¡No! Dios mío, venga, hay que llegar, hay que llegar confía más en tu skill, vamos, vamos uff, vale, este saltó voy a intentar hacer el tercer parkour si me lo paso más y... ¡VAMOS! vale, llego, 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 llego llego, uff, mami, estoy nervioso estoy nervioso, vamos ¡VAMOS! ¡NO! vamos, toque, repetidlo otra vez, me cago y es que huevón se nace, no se hace ¡AH! perfecto vale, 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 maldito Enderman quítate de mi camino, vamos, vamos que me lo paso, esta vez sí, esta vez sí esta vez sí, esta vez sí esta vez sí, ¡VAMOS! me duele el dedo, tío, de hacer shifting te lo juro ya, ya, no, me está costando se nota que estoy grabando que tengo la presión en el culito, o sea, de hacerlo todo bien es que te está viendo todo el mundo vamos, uff, no me digas eso que me pongo más nervioso todavía ¡NO! tío, no es que no sabe saltar, que tiene la rodilla jodida o algo, tío los moñones y ríos, ¡eh! alguien se ha tomado la poción de velocidad de salto, ¡eh! el tramposo este es un tramposo, se ha tomado la poción de salto el Valle Esteban, te he pillado mira, mira las partículas verdes en serio, que tramposo míralo, míralo, míralo que grande, tío mira como salta, míralo, mira lo ha hecho mira lo delante, el capitán América, mira se la suda, eh y llegará al final y dirá vamos, tío tío, este salta muy chungo ha llegado Nacho, esperame, Nacho Nacho ¡NO! ¿por qué la vida es tan dura? jajaja madre mía que fey Nacho por favor, tío a ver, con, con calma Delica, vete relax eh, tú relax, eh, tú, tú, Brasil ah, tú tienes que saltar allí y luego saltar allí, y saltar allí es más que el propio pipi parkour vale, ahora tú señor, tienes que irte a tomar posazgo, venga, bájese, bájese ese salto, ese salto es infernal, eh vale jajajaja y me cae jajajaja te estaba mirando y te has caído solo pero salten, salten todos, venga venga, a ver que se la juego VAMOS me lo ha pasado, me lo ha pasado Nacho me lo ha pasado el salto, me lo ha pasado me lo ha pasado chaval, venga saltense todos, saltense todos venga, ahí está Batman puta, venga venga tu señor, tú puedes, mira, mira el mono se cae, Nacho se la ha pasado, venga Nacho vamos Nacho, vamos jajajaja nooo vale, vale, vale vale, vale, vale vamos, 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 ostras, ostras este salto vamos, ahí está vamos Nacho, vamos Nacho que llego, 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 llego llego, 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 llego ahí está, Nacho, Nacho estoy detrás tuyo espérate, follow your, no cuidado, con cuidado, con cuidado tío, se acaba de morir uno delante mío se acaba de morir uno delante mío en plan, ha caído dios me caí desde arriba vamos, ahí está follow your dreams follow your dreams, ahí está he llegado ahí está vamos 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 mamasita vamos mamasita vamos mamasita, sí vamos mamasita vamos me lo paso, me lo paso nooo Me lo quiero pasar de una vez por todas, eh, señores Salten, ahí está, perfecto ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que casi todo el mundo Está dañándola en el mismo sitio, tío, como nosotros Sí, en el salto maldito ese ¡Vamos! ¡Vamos! Follow your dreams, ahí está He llegado, he llegado otra vez, he llegado otra vez He llegado atrás en las escaleras, vamos Vamos, sí, por favor Vamos Yo creo en ti, Massi, no me hagas esto, tío ¡Vamos! Ahí está, escalera, escalera de la muerte Escalera de la muerte A ver, no, a ver, con cuidado ¡Vamos! Si saltaste en la primera no tienes todo hecho ¡Vamos, Massi, vamos! ¡Vamos! Que llego, eh Que llego, que llego Vale, que salto... ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Me lo he pasado! ¡Te lo has pasado! Os lo juro, llevamos 15 minutos Para pasarnos esto ¡Dios mío! Ahí está, felicidad Dejas completar el parkour Sáquate una foto en el cerebro Y tu te amas Y ya te respawn Ahí está ¡Gi! ¡Gi! ¡Madre mía, tío! Mira qué es eso Porque el cerebro de Charlie está vacío Y ahí está la araña ¡Ja, ja, ja, ja! Pobrecito Charlie Cómo le insultan Bueno, Nacho Yo creo que te he ganado, eh Acepta la derrota, compañero He conseguido ganarlo, eh ¡Ja, ja, ja! Porque fallé un salto De coco, tío O sea, es un saltito Que no hay que hacer nada Simplemente saltar ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Esto era más complicado De lo que parecía De hecho, hay un montón de gente Estaba ahí tratando Pasarse el parkour Así que bueno, platanitos De verdad Espero que te hagas muchísimo Este vídeo Tienes el canal de Nacho Abajo en la lección También tenéis el enlace A la tienda de juegos Desde dos Aguas Dicimos Kodimas Y 3% de descuento También tenéis enlace A mi canal secundario De Masysipay Donde subí un vídeo De Slicerío Súper chachi Así que bueno Dejad un likecito Para hacer más eventos como este También si te ha molado el vídeo Y ha sido la risa Porque la verdad Que me he reído Un montonazo ¡Gracias!